Hola a todos y bienvenidos a toda nueva edición de Ser Mejor Hoy, el programa que os ayuda a luchar contra la cultura y la ansiedad. Yo soy Leire Valiente. Y yo Aida Santos. Y hoy tenemos un poquito de todo. Tenemos trailer, tenemos ciencia, que ya sabéis que esta semana la ciencia ha estado a tope de Power. Y tenemos también DC, tenemos Netflix, tenemos Amazon Prime, creo. Ah, es que nada, a ver si os gustan las noticias. Y otra duda, ¿se me ve bien? Porque claro, como no hemos probado, no sé si estoy Casper o esto. Mira, yo te veo y te oigo, te lo iba a decir, te oigo y te veo de Luxury. Muy bien, es que ya te digo, como está nublado hoy, yo creo que aquí la verdad es que tiene buena de esta. Perdóname, ¿como está nublado se oye peor? No, para que se me vea. Ah, vale. Se me ve bien, ¿no? Estamos bien. Sí, 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 estamos bien. Ahí estamos reinas. Uf, ya me empecé por el ojo, madre mía. Vamos a empezar, porque tenemos luego a la Isabela Ching, que viene a contarnos sus movidas. Así que bueno, vamos a empezar con Stephen King, que ya sabéis que en este programa somos admiradoras fervientes, sobre todo como persona y como teleñeco de Stephen King. Es broma, también como escritor, pero como persona es un canto. Stephen King y JJ Abrams van a estrenar la serie Liz's Story en Apple. Se me acaba de caer el micrófono, hoy estamos muy bien con la técnica. La miniserie cuenta con Julian Moore en su reparto y el chileno Pablo Larraín en la dirección. Narra la siniestra experiencia de una mujer tras la muerte de su marido. Yo no he leído la historia, porque se supone que está basada en una historia del mismo título, del mismo nombre de Stephen King, y me imagino que será que se le muere el marido y se le va apareciendo. No lo sé. No sé, yo todo lo que sea Julian Moore, pues todo bien. O sea, que me parece guay. Ahora que va a ser un dramón, aunque le pongan cosas ahí un poco sobrenaturales, pero dramón va a ser fijo. Bueno, bueno, hace poco vi una que no le he puesto las críticas, porque esa es ya hace tiempo, pero si la habrás visto, la de El Juego de Geralt. ¿No me suena? ¿De qué va? Está en Netflix. Es que esa es también de una señora, protagonizada por una mujer. Está muy bien, échale un vistazo y la comentamos un día en el programa. ¿Cómo es? El Juego de Geralt. Vale. Creo que está en Netflix. También es de Stephen King y está muy interesante, es muy interesante, muy interesante. O sea, que tiene vueltita de tuerca, está guay. Vale, seguimos. ¿Qué más se ha estrenado? Bueno, yo no soy seguidora de esta serie, nunca lo he visto, pero bueno, como sé que hay muchos fanses, pues yo informo. Ya sabéis que hace un montón de años la serie está del internado, que yo me acuerdo que era de Antena 3, y salía la chica esta, Ana de Armas, que luego pues ahora mismo está en lo más de lo más, después de haber dejado a Ben Affleck, ¿no? Estoy hilando temas. Bueno, pues resulta que ahora Amazon Prime ha vuelto a recuperar esta serie y ha hecho como una especie de segunda parte. Bueno, no tiene nada que ver, o sea, no salen ni los mismos personajes de antes ni nada, pero bueno, han cogido la idea de un internado con chicos y chiques que pasan cosas sobrenaturales, misterios, asesinatos o algo así. Así que bueno, si eran seguidores, por las críticas que he leído, no están mal. Así que bueno, si le queréis echar un vistazo, yo ya os digo que yo es que no la he visto nunca, pero bueno. A mí me hizo mucha gracia hace poco que vi, no sé si es tú a Vertus en Instagram, que hizo una especie como de tráiler del internado, él disfrazándose de personajes y está muy gracioso. Lo recomiendo, si no conocéis a Vertus, seguidlo en Instagram porque se disfraza de cosas y es muy gracioso. Cada mazo ha mandado un mogollonazo de influencers, sudaderas, chaquetas y todo, ropa como del internado, para que hagan así sketch y tal y le den publicidad. Entonces bueno, pues a tope. A ver, en el chat nos están diciendo que estamos contraprogramando a Cinecutre sin miedo. A ver, Cinecutre son hojas mecidas por el viento. Ellos hacen un día, otro día, otro día, pero nosotras pues tenemos nuestras vidas también y nuestros horarios y nuestras cosas y pues no podemos hacerlo de esa manera y no podemos estar... Nuestra intención sí era no competir con Cinecutre, lo era, pero luego hemos visto que por nuestros horarios pues no era posible y entonces pues ha quedado... Igual que algunas veces pues no podremos estar hasta ahora porque ya sabéis que tenemos vidas paralelas. Entonces, pues bueno, hijo mío, hacemos lo que podemos con las cartas que enteremos. Vale, quitamos el comentario. Bueno, Elliot Page ha compartido la primera imagen del rodaje. Pero, o sea, es el clipbite más gordo de la historia. Comparte la primera imagen. Es una puta lona negra con el paraguas y un pollo. Esta es toda la imagen. O sea, no la busquéis porque es una puta imagen de una puta lona. O sea, no tiene nada que ver porque Oso tiene que ir a misa los domingos, es normal. No porque hoy es domingo y no está en misa. Entonces es que, bueno, pues irá... Bueno, pues ya está. Ellos a su rollo. Bueno, esa semana se han presentado los trailers de Mortal Kombat, que es... ¿Montal... ¿Montal Kombat? ¿Montal Kombat? Que se estrena el 16 de abril. Sí va a estrenar en enero, pero bueno, yo qué sé, picos pandemia o lo que sea. Y se va a estrenar el 16 de abril en cines y en HBO Max a la vez. Yo he visto el trailer, ponían que era ultra, super, mega, requete, sangriento, gore... No sé, o sea, sí, no sé, o sea, more gente, yo qué sé, o sea, hemos visto cosas así... Mira, yo solo digo, tenía cero interés, ¿vale? Porque la peli tiene pinta de ser muy mala. Pero hay una escena de una muchacha que no sé quién es, lamiendo la sangre de un cuchillo o algo y yo dije, ya estoy dentro, porque en una partida, día de rol, hice exactamente lo mismo, ¿sabes? Y entonces me dijo todo el mundo, pero es que exagerar y digo, no, hombre, hay que lamer la sangre de los enemigos y, bueno, también lo abrí en canal y me tiré los intestinos por encima, ¿no? Pero tiene que te coges una infección de algo. No, tía, yo en plan pagar algo. Te pillas un virus. Entonces yo vi ya esa escena de lamiendo el cuchillo y dije, pues ya estoy dentro, pues ya estoy dentro, ¿qué vamos a hacer? Soy fácil, las cosas como son. No, a mí no me ha parecido que tuviera. A mí me ha parecido, de hecho, me ha sorprendido para bien. Me ha parecido que tenía bastante buena pinta considerando... ¿De dónde parte? Claro, de dónde veníamos, ¿no? Y de las versiones anteriores y tal. Entonces me ha parecido que no estaba mal, que a mí me ha dado buena pinta, la verdad. Habrá que leerla, habrá que leerla. Bueno, y la otra que se va a estrenar, la otra que hemos visto esta semana es el de Cruella, que no me estaba saliendo ni la palabra. El de Cruella, protagonizado por el machón que es cualquier parecido con la historia de Disney y es pura coincidencia. Ah, sí, pues a mí según el tráiler me ha parecido que sí, que era un previously. Vamos a ver. ¿No? Primero, Cruella es, han hecho una Harley Quinn 2.0, porque es que tú coges... Pero es que Cruella también es eso, es una señora loca, ¿no? No, tía, pero a Cruella en ningún momento le justifican su maldad. Aquí ya en el trailer te están diciendo, ¡Ay, pobrecillas que su madre era un poco zorra! ¡Ay, pobrecillas que era una incomprendida! Ya están otra vez como el rollo maléfica de vamos a justificar a los malos. No, tío, es que si eres malo eres malo y ya está. Entonces a mí, regulera. Ahora, yo la veré porque yo amo a en machón y en machón con ese pelazo. Y en ese momento me prendo fuego a los carni de los juegos del hambre y me cambio el traje. Y todo eso, pues yo bien, yo ya bien. No le arde la peluca ni nada. Pero no le llames Cruella. Es como lo del Joker o lo de Maléfica. Han cogido la historia y la van a cambiar bastante. Pero bueno, yo la veré. A ver, es cierto desde el punto de vista psicológico que se supone que no hay gente mala, solo gente que ha tomado malas decisiones porque tiene sus taritas mentales. Entonces, yo ahí no lo veo mal que le den un trasfondo de que a lo mejor yo ya... Además, ella cuando empieza en el trailer ella dice, yo era un poquito psicópata. Yo era un poquito psicópata y pues si encima que soy un poquito psicópata... Hacen un jardín, tía. Si encima que soy un poquito psicópata me echa fuego a las ascuas, pues entonces... Me echa gasolina en lo que yo ya traía de casa, pues al final... No estoy nada de acuerdo. O sea, porque quiero decir, es que son personajes que no son reales, ¿sabes? Son personajes que... Aquí me están diciendo, sí, hay gente mala, Leire. Estoy contigo, estoy contigo. O sea, yo es que, no sé, a mí he hecho el rollo de justificar los malos continuamente. Joder, si es que hay malos, igual que hay maléficas. Es que maléficas eran malvadas. Que yo le doy la razón. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado, que estuvo muy feo que no la invitaran. Yo ahí le doy la razón. Pero... No, pero se supone que ella luego es mala de mayor porque... A ver, yo he conocido gente muy mala y gente muy mala a niveles de crueldad absoluta desde la muy tierna infancia. Pero hay gente que tiene el... Tú te comportas mal con los demás porque tú estás jodido por dentro. Hay gente que está jodida y lo que hace es comportarse mal con los demás. Es decir, son cabrones porque se odian y porque odian a todo el mundo, porque están amargaísimos, porque tienen problemas mentales. Esto es así, tiene problemas mentales. Es decir, no es justificable y desde luego no es perdonable. Es en plan de... Ay, no, es que el pobre... Te presenta a los personajes para que tú empatices con ellos. Porque claro, como maléficas. Ay, pobre, es que la violaron, la engañaron. Pues tú acabas empatizando con el malo. Y no, no, no. En eso estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo porque ya sabes que opinamos lo mismo sobre lo del personaje de Harley Quinn, que al final es un poquito romantizar también los problemas psicológicos graves. Romantizarlo también un poquito. Yo me parece que el enfoque que le han dado, pues no me gusta, la verdad. Lo que pasa es que, a ver, es el machón y ella es maravillosa y las cosas que hace con la cara, pues yo fan. Pero que a mi gusto, pues no tiene nada que ver con Cruella. Supongo que las historias de vamos a despellejar animales no la van a poner porque va a quedar súper mal. Porque vamos, tía, o sea, es que salen los zárbatas y de unas quinas gruñendo y ya, ya está. Te digo una cosa, yo viendo la película de Disney, a mí Cruella no me parecía tan... A ver, yo aquí estoy viendo una persona, en este trailer estoy viendo una persona desequilibrada. Estoy viendo una persona francamente desequilibrada, que Amaya te lo dice, pero se la ve que está desequilibrada. Pero en 101 Dalmatas a mí me parecía simplemente que era una señora caprichosa. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, no me daba la sensación de una mala malísima, sino que era una señora como las hay miles que les da igual, mueran 300 bichos para hacerse un traje. O sea, al final me refiero que no es tanto una maldad o una psicopatía, sino, pues, por ejemplo, una persona taurina. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Claro, pero que aquí en el trailer, por lo menos, no es nada de eso. O sea, aquí en el trailer es que está loca tipo Hanley Queen. No que lo que tú dices, que es un tipo de maldad, que es lo que sale en Cruella débil de soy multimillonaria y entonces tengo el derecho de hacer lo que me salga del chichi, que realmente es el mensaje que te da Cruella débil. Oye, mira, aunque tengas una clase social más alta o tengas más pasta, no puedes tratar a los demás como la mierda, que es el mensaje que te da ahí Disney. Y yo creo que aquí, por lo menos por lo que se ha visto en el trailer, eso se lo van a pasar por donde dijimos. Que ojo, cuidado, yo iré a verla, ¿eh? Pero que tengo mis reticciones. Sí, que a lo mejor no es el tema ese, no reflejan tanto lo de ser una caprichosa malcriada y punto. A mí el background de la de los dibujos me daba simplemente eso, una persona malcriada que ha tenido toda la vida lo que ha querido, ha dicho que ir un pony, le han dado un pony. O sea, para mí la infancia de Cruella débil es la niña de Charlie y la fábrica de chocolate, la que es muy pesada y pijísima y quiero no sé qué, y quiero no sé cuánto. Y como se lo han dado todo, pues al final, pues quiero deshollar vivo a este picho. Pues si es que al final te has hecho una psicópata. Pobrecito Dalmata, por lo bonito. Claro. Mira lo que nos dicen. Oye, tía, yo no puedo pinchar. ¿Tú cómo haces para que se vea lo del chat? ¿Pincha? Porque gestiono yo, Chocho. Tú no puedes gestionar. Ah, yo no puedo, claro. Hay gestionado una. Tú si quieres me puedes decir, mira lo que están diciendo en el chat y yo lo miro. Me lo suponía que no podía yo pinchar. Vale, vale. Bueno, ¿qué más tráiler? Otro tráiler que han enseñado que sí que no tengo ningún problema con él y me parece todo bien y todo correcto, es el, me parece que es el tercer tráiler ya de Winter Soldier, bueno, es de Falcon and de Winter Soldier, pero yo para mí... Pero a ti la parte del Falcon te la re fancifla. Es totalmente. El primero porque ese hombre ha ido más que rico, ya sabéis que he expresado varias veces en mi opinión. Y bueno, es el tercer tráiler ya porque se estrena el 19 de marzo, o sea, ya en menos hace un mes y, uy, voy, ¿cómo ahora? Sí. He visto ahí a mí misma que estaba parada y yo hablando, un poco raro. Uy, ¿me ves bien? ¿Me oyes bien? ¿Sí? Ahora creo que sí. Sí, ha habido un momento como que se ha gripado, pero ahora ya va bien. Un poco raro. Bueno, claro, esa emoción al ordenador, me ha oído hablar de Winter Soldier y el ordenador se ha puesto nervioso. Se ha grito, se ha grito. Bueno, pues como decías, se estrena el 19 de marzo y, madre mía, qué pintaza tiene. Es que cada tráiler es mejor que el anterior. Es que, de verdad, o sea, va a ser una flipada. Y yo solo, a ver, esto es un poco absurdo porque yo creo que ahora mismo el MCU le dice a Disney o a quien sea, dame dinero. Y entonces es como cheques en blanco, ¿no? Pero el dinero que se han gastado en ese momento, efectos especiales, joder, las escenas que se ven de persecución, es que me parece un flip. Y es que la química entre ellos es que va a estar genial. Tengo unas ganas de disfrutar de la light. Perdón. ¿Estás bien, jamía? ¿No será coronavirus? No, no, no. Es que estoy, me he levantado con dolor de garganta y dolor de garganta como en la angina y, o sea, que estoy como con algo de la garganta. Yo no sé cómo puedes estar grabando con una bufanda, tía. ¿Por qué te estoy diciendo que estoy mala de la garganta? Vale, gracias. Pues eso, así que nada, yo creo que va a ser una flip. Además, es que lo impresionante es que tenemos WandaVision, que bueno, la comentaremos cuando termine la serie para no estropearos los spoilers y demás, pero ir al día ya porque estas cosas, si no quieren ir a comer los spoilers, mal vais. Pero tía, después de coger WandaVision, que es una cosa tan maravillosa y tan extraña y ajena a todo, luego hay, ¿sabes? La siguiente serie que va a ser, es que es una flipada. No sé, yo estoy muy emocionada, la verdad. Y creo que la química entre ellos dos y el rollo que se llevan de, nos llevamos mal y todos ahí tirando sepullitas, va a estar muy, muy guay y muy divertido. Así que muy bien, muy bien. Se te ve emocionada. Sí, yo estoy muy emocionada. Entre esa y la de Loki, bueno, yo es que la de Loki me voy a pasar la hora que dure el capítulo chillando, pero bueno, ya. Que también hay tráiler, por si no lo habéis visto, creo que hay dos tráiler de la de Loki. Así que nada. Bueno, y ahora vamos a otro superhéroe. Muy bien los dineros. Otro superhéroe. Espera tu momento. La Supergirl. Bueno, Supergirl, que ya han anunciado la nueva Supergirl, que saldrá en la peli de The Flash, que es la actriz Shasha Callen, conocida en Estados Unidos por su papel de Lola Rosales, sí, es latina, en The Joan and the Resslers. Yo esta serie, no sé cuál es, no la he visto, no tengo una opinión sobre ella, no sé cuál es. Pero bueno, he estado leyendo y la chica incluso ha estado nominada a premios. Por este papel, o sea, que bueno, que actuar, pues al parecer actúa bien. Pero es un poco chocante. Porque recordemos que Supergirl es Superblanca, Aria, rubia, pelazo. Y en la chica, pues latina, morena, hombre, que eso todo con una buena peluca, pues esto se arregla, ¿no? Pero sí que es verdad que los ramos... Peluca, yo creo que la van a mantener latina. Yo creo que la gracia es que quieren hacer el tema integrador y la han querido poner latina. Sí, me parece muy bien, pero quiero decir, el tema integrador también sería poner una rubia, porque si tú te fijas y te das cuenta, no hay ningún superhéroe rubio ahora mismo. Piénsalo, piénsalo. Son todos, moreno, pelirrojo, que me parece muy bien. Pero vamos, el único rubio que había era Aquaman, que lo hicieron moreno con Jason Momoa. Ningún problema con esto, obviamente. O sea, que ahora la gente rubia se va a sentir excluida. Y ahora va a haber manifestaciones de rubios. Queremos vernos representados en la ficción. Rubio, no hay poder. Deja un rubio ahí puesto. Quiero decir, que por un rubio que salga no va a pasar nada. Pero es que no hay ningún rubio, fíjate. Ninguno, haz memoria. Sí, 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 ahora que lo has dicho. Hombre, Ojo de Halcón es un poquito, ¿no? Capitán América también es un poquitico... Pero en la película salen moreno. Son todos morenos, castaños. No, Capitán América. Thor, Thor. Bueno, sí, Thor. Pero Thor es de, primero, es de Marvel, no es de DC. No, yo estoy hablando todos de Marvel. Porque de DC... Es que ten en cuenta que DC a mí me parece... Toda la mierda, la película. Todas las otras pasiones me parecen un turullo. Estamos todos de acuerdo. El de Arrow, ¿no es rubio? El de Arrow, ¿no es rubio ese? El de Arrow... Es como la barbilla rubia. Es castaño, en los cómics es rubio, pero en la serie es castaño, el chico. Sonaba que tenía como la barbita rubia. Es como luego le ponen ese filtro de oscuridad. Pero en las series son dos... Es moreno o castañito, vamos. Castañito, castañito y longo. A una que hay... Joder, que es que la melena es súper gay, es un rasgo distintivo. Sí, pero tía, que lo quieren hacer así integrador, que están muy por la labor de todo ese tema. Que me parece fantástico y yo ya sabéis que es súper a tope con este tema y yo ya sabéis que defiendo que una cosa es los cómics y otra es la peli y que se hacen cambios y no pasa nada. Pero copón, pa' un rubio dejar un rubio de vez en cuando, que tampoco pasa nada. Que al final el único rubio con el que nos vamos a quedar es que con el malo de The Boys... Joder, es que vamos, no hay más rubios ya. Qué simpático es ese hombre. Este señor sí. En la realidad me refiero al actor, ¿no? El personaje, por Dios. Es un macete, muchacho, muy guapo. El actor me parece, es que me parece encantador, te lo prometo, que es majo, me cae súper bien. Es majo, sí, sí. Es muy divertido el tío, tiene mucho sentido el humor. Bueno, ¿qué más? Wednesday. Bueno, acordáis que hace algunos programas anunciamos que Tim Barto estaba como buscando ¡Ay, a ver quién me compra esto de la familia Adams! O sea, y haciéndose lo interesante. Pues bueno, Netflix al final ha sido el que la ha comprado y no va a ser una serie sobre la familiada, sino sobre el personaje de Miércoles. Va a ser en acción real. Tim Burton va a estar, toda la serie va a ser suya, guión, dirección, todo. O sea, en algunas series ha participado con pequeñas pinceladas. Esto va a ser enteramente creación suya. Y bueno, esto os sorprenderá. ¿De qué va a Wednesday? Pues de una chica así, gótica, adolescente, que bueno, pues hay misterios sobrenaturales. Así que yo me imagino que sea una adolescente súper atormentada, emo, gótica, power y nada. No, pero se supone que es la propia Miércoles de la familia Adams. Claro, tía, pero que la serie va a ir de eso. De ella yendo al colegio. Claro, ella no es adolescente y que hay misterios en el pueblo. De hecho, los showrunners son los mismos que los de Smallville. Y van a estar ahí con Tim Burton. Y entonces va a ser ese rollo adolescente gótico time, os digo. Pero vamos, todavía han anunciado ya el cartel, que el cartel la verdad es que es bastante chulo. Pero no han anunciado todavía casting ni quién va a ser el miércoles ni nada. Bueno, pues nada, pues será, me imagino yo que será para público más jovencito. Tiene pinta. Yo me acuerdo cuando me mudé a Sevilla, me llamaban miércoles. Porque claro, en Sevilla la gente es como más moneda de piel y yo era un poco pálida madrileña con el pelo así negro y me llamaban miércoles. Sin ser yo nada de eso, claro, ojalá. Pero no, pero no. Sí, sí, así que a mí me cae muy bien esta muchacha. Qué pesado con los tres mosqueteros, ¿no? Ya, yo he dicho, mira, cuando leí la noticia. ¿Pero cuántos remakes van a hacer? ¿Hacen uno cada diez años o qué? Tía, es muy pesado, muy pesado. Pues nada, productora francesa Pasté, que bueno, siempre que veáis este sello en alguna peli, ya sabéis que va a ser una peli gafapasta de llorera. Eso es así. Yo las veo, ¿eh? Pero que sepáis que esto es, cada vez que sale... Los tres mosqueteros gafapasta. Que le van a dar un rollo así, tía. Mira, han cogido a Vincent Cassel y a la Eva Green, que todo bien con eso. Pero va a ser, no sé, es que no lo veo. Pero estos van a ser, los van a ser jovencitos a los tres mosqueteros, estos no van a ser los mosqueteros. Y estos van a ser los malos, los adultos malos. Que no, que Vincent Cassel va a ser un papel de uno de ellos, me parece. A ver. Te lo digo ahora mismo. Va a ser de Aramis. Te lo digo ahora mismo. Tía, Aramis es uno de ellos, ¿no? Sí, a que hace de Aramis. Es mi apuesta. Pues eso, tía. Mi apuesta inicial era... Mi apuesta inicial era que iba a ser Richelieu. Porque es por lo que me pegaba por edad. Pero si me dices que va a ser uno de los mosqueteros, pues era de Aramis. Supongo que entonces van a ser los mosqueteros más viejunos. Estoy entrando, estoy entrando. Los mosqueteros más viejunos, como la película que había de los mosqueteros viejunos, que era Gerard Depardieu, era John Malkovich, era... ¿Eso es de Gerard Depardieu, no? ¿Eh? ¿Qué dice? El de... La de Gerard Depardieu, sí. Claro, había uno de los tres mosqueteros viejunos. Que eran Gerard Depardieu, era John Malkovich, era este hombre que hace de Ozymandias en la serie de Watchmen, que es este hombre muy alto, que es un muy buen actor, cuyo nombre ahora mismo yo no recuerdo. Venga alguien que nos lo chive en el chat, que nos lo chive en el chat. ¿Cómo se llama este hombre? Jeremy Irons, que ya me ha venido, se me ha cogido la idea. Entonces salía Jeremy Irons también. Esa versión... Y en casa va a ser Atos. Atos. Ah, pues mira, nunca lo habría dicho. Vale. Bueno, pues nada. Sí, no estamos. Pues bien. Y Eva Green, pues hace de la mala. Súper clarísimo, además. Porque además es que Eva Green hace muy bien de mala, con esa cara que tiene de... Esos ojos de Crazy Bitch que tiene que a mí me encantan. Entonces va a hacer de mala, seguro. Que va a hacer de la... A mí me da muchísima pereza y eso que yo me hice en casa, le amo profundamente, pero me da mucha pereza esta película. Os lo digo ya. Yo es que lo entiendo, para que vuelvan a hacer una película teniendo ya otras anteriores que además no están mal. No están tan mal como para tener que hacer otra. Yo qué sé, no sé si se reúnen ahí en una sala de juntas y dicen, venga, tira por aquí, tira por nostalgia, ¿qué tenemos? Es que hay que hacerlas periódicamente. Es como que, venga otra, para las nuevas generaciones. Pues para las nuevas generaciones no pongas a Vincent Kassel de Mosquetero. Pon lo de Richelieu porque las nuevas generaciones no quieren ver a Vincent Kassel de Mosquetero. Quieren ver a la nueva generación. Querrán ver a uno del internao, querrán ver a un chaval joven con bracito fornido. Eso es lo que querrán ver las nuevas generaciones. Digo yo. Yo no lo veo tampoco. O sea, no sé, no entiendo nada, pero bueno. Es fin, será fin. Bueno. Te han puesto unos buenos dineros y venga, tira para adelante. Sí, sí, pero que no tiene ningún sentido hacer una película que va a ser igual que la anterior. O sea, es que, ya te digo, si vas a hacer algo, pues algo es muy diferente. Pero es que además, ¿será que no habrá ideas para estar haciendo Los Mosqueteros una y otra vez? Me cago en la puta. Si además tienes una canción muy bonita de Bryan Adams, la otra. Uno, 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 uno. Ala, sigue. No sé, después de este momento musical. No sé. ¿Cómo seguís? El de los Bridgerton. ¿Qué le ha pasado a ese chico? Ay, mira, mira, qué noticia Ya sabéis que También he hablado hace algunos programas Que estaba en marcha una nueva adaptación De una película de Dungeons & Dragons Protagonizada por Chris Pine Nuestro chico de Wonder Woman Y acaban de anunciar que El actor que se llama Regé Jean Page O también conocido El negro conde de los Bridgerton Ay, o más, qué rico Se ha hecho uno de los papeles Principales, todavía no sabemos cuál De esta película Pues todo bien aquí, mi interés por la película Ya acaba de subir un 300% Y yo creo que han sido muy inteligentes Porque han dicho, a ver Dungeons & Dragons, qué podemos hacer Para atraer aquí a todavía más gente A gente joven, a fémina Pues vamos a poner al único, al último Señor bombón de la historia Y has hecho un gran fichaje Y así a un momento negro Con momento tío bueno Vamos a atraer a fémina al cine Así que todo bien aquí A ver si le funciona A ver si le sale A ver, porque Como ya comentábamos antiguamente Sabemos que las adaptaciones De Dungeons Pues Mal Mal De nuevo Otro que viene a decirnos Que estamos contraprogramando Al cine cutre Vamos a ver Que Hacemos lo que podemos Que si no podemos En otro momento Pues es lo que hay Señores Coño que elijan ellos un día fijo Y así no nos contraprogramamos Es que si se van moviendo Pues ¿Eh? Que a lo mejor tampoco tenemos el mismo público Yo que sepáis Que no veo cine cutre Así que mira Y así lo tenemos Ya te lo digo yo que sí Te lo digo yo que sí Pero no todo Porque soy muy pesado Soy muy pesado Tenemos un porcentaje pequeño Del público de cine cutre Con lo cual ahora mismo Pues eso Hoy por favor Muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tengo que poner? Poned una cosa Y me suscribo ¿Qué es eso? ¿Cómo se pone eso? Mira lo que dice De lo del Twitch Vale Pero es que yo creo Que me estáis pidiendo Unas cosas Que no Que no sé hacer Entonces A ver Que llevamos dos días Con esto Me estáis pidiendo cosas Que yo no sé Yo me la noto Y lo busco ¿Vale? ¿Sabes lo peor de todo? Que cuando me pedís Estas cosas Yo luego después Las tengo que buscar Y ¿A quién se lo pregunto? A Juan de cine cutre Así que no Al final Son nuestros aliados Porque Juan es el que me ayuda A todas las cosas Que tengo que poner aquí Porque es el que Tiene más experiencia Y es un santo Y es muy majo Y me ayuda Pero bueno Que eso A mí sí que no me disculpe Muchas gracias chicos Vale Pues eso Que lo voy a mirar todo ¿Vale? Y hoy Hoy he puesto ya un fondito ¿Eh? Pero es que ¿Qué pasa? Que este programa Si no pagas Pues eso Pero bueno Voy a mirar a ver Es que Es muy difícil Hay muchos programas Para hacer el streaming Y tienen un montón De aplicaciones Y cosas Pero mira El Twitch El Twitch no No tiene para Hacerlo así O sea Tenemos que hacerlo A través de esta página Pregunta Bueno Eso lo discutimos después Pero la respuesta es sí Es muy difícil Todo esto ¿Vale? Yo creo que ahí es lo que Lo que dice antes De lo de la suscripción Y eso viene ahí No 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 Pero no Están diciendo esto Que tenemos que ser partners Y no somos partners Porque no tenemos Suficientes seguidores Así que Alá Contádselo a vuestros amigos Para que nos sigan Chavales De momento Danos a seguir normal Pero muchas gracias Por todas las cosas bonitas Que nos decís Alá Que os quiero un montón Bueno Vamos con la ciencia Que Perseverance Ha aterrizado en Marte ¿Sabéis cómo le llaman Cariñosamente? Que esto me ha parecido Súper cookie Le llaman Percy De Perseverance Percy Ahí es más majo Bueno Pues eso Que ha aterrizado Estupendamente bien Que la han llevado Al cráter G0 O G0 Me imagino que se dirá Es el vehículo Más pesado Complejo Y caro Que ha enviado la NASA Al planeta rojo Claro Lógicamente Van avanzando Pero bueno También lo de pesado Lo lógico Que fueran yendo hasta atrás Bueno Que me lío Total Que está allí Para buscar restos De vida Pasada Porque ahora se cree Que no hay nada Entonces está buscando Como si dijéramos Pseudofósiles Está buscando una cosa Que se llaman Estromatolitos Que son Agrupaciones De microorganismos Que tienen como Una forma Como de Algas esponjositas Entonces es una cosa Que podría haber crecido En el agua Puesto que en el Cráter G0 Se supone Que hubo Un lago Hace millones de años Entonces es lo que Están buscando allí Estos estromatolitos Bueno y otra cosa Fascinante Es que ¿Vas a seguir hablando De Perseverance o no? No, no, no Ah vale Pues entonces Digo una cosa Dile Es que me ha hecho Mucha ilusión Perseverance Lleva Siete instrumentos En el cacharrito Y uno de ellos Se llama MEDA Que se va a encargar De mirar Medir geología Atmósfera Condiciones medioambientales Y Que es el instrumento Que lleva esto Está creado Por Sevillanos O sea Sí, sí Tiene parte del CSIC Y parte del Instituto de De ¿Cómo se llama? Eso sí El CSIC La Universidad de Sevilla Que no es la primera vez Que Hacen una colaboración Con la NASA Pero bueno Que sepáis Que lo que va a medir La atmósfera y todo Tiene manos Sevillana y española Que esto está Muy bien decirlo Porque parece que aquí Siempre vamos a transar Conciencia Pero oye mira Hacemos nuestras cosas Muy bien hechas Así que Que sepáis Que un trocito De Sevilla y España Está ahí en Marte Midiendo Y que sepáis Que si queréis ser astronautas Busquéis En la web de la ESA Que es la agencia europea Del espacio Que está buscando astronautas Así que os metéis Y cotilleáis Porque a lo mejor Podéis llegar a ser astronautas Sobre todo Están buscando mujeres Y todos los que estáis aquí Sois rabos Pero bueno A lo mejor también Si os interesa Si os interesa Lo más guay De lo de ahora de Marte Que se ha podido seguir En directo por Twitter Que me parece una fantasía Esto Que Sabéis Que había muchísima Yo me metí en el timeline Había muchísima gente En directo viéndolo Que joder Mola un montón ¿Sabéis? Que la gente esté ahí Pendiente de este tipo de cosas Y que nos volvamos Como emocionados Un poquito por el espacio Así que bueno Está guay Sí pero en general La NASA La NASA hace un montón De misiones en streaming Por si las queréis ver Cuando salen a reparar Algo por ejemplo La agencia En el ¿Cómo se llama? En el Lo que está aquí En órbita En la Tierra La central ¿Cómo se llama esto tía? Lo que está en el espacio Ahora mismo Aquí en órbita Que bueno Espación Estación espacial internacional Coño Pues eso Cuando salen a hacer Alguna reparación También lo emiten En streaming Y bueno Pues eso Que lo sepáis Dice He oído Rabo Y vuelvo a prestar atención Estación internacional Gracias No pues ya lo había dicho yo Estación espacial internacional Al final Después de todo El batiburrullo Me ha acabado saliendo Bueno pues otra cosa Es que Un equipo de astrónomos Del Carnegie Institute Para la ciencia Ha encontrado Hasta la fecha El objeto más distante En nuestro sistema solar Lo habían encontrado Realmente en 2018 Pero no sabían Todavía Que era realmente Lo que había Más 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 A las orillas Lo que había más lejos Se llama Far Far Out Que esto es una cosa Que me ha parecido maravillosa Igual que Very Large Telescope Cuando ponen este tipo De nombres en la NASA A mí es que me enamoramos fuerte ¿No? Se llama Far Far Out Y ya digo Realmente lo descubrieron En el 2018 Pero parece que Ahora se han dado cuenta De que no existe Un Even further away Entonces se tienen que quedar Con el Far Far Out A lo mejor Dentro de unos años Descubren un Even further away Pero de momento Es este Es una especie Como de pedrolo Así hablando mal y pronto Que orbita Que orbita Está más lejos Que Plutón Y viaja alrededor del Sol Por más de mil años Y en algunas ocasiones Alrededor de la órbita De Neptuno Pues eso Que lo sepáis Que está ahí Muy lejos Y se llama Far Far Out Y ahora vamos Con las reseñas Y me hubiera escuchado Más Far Far Away Claro No pero Es que Es que como En ese momento Todavía no sabían Que era el más lejano Solo le pusieron Far Far Out Ahora ya se han dado cuenta Que Se le podían haber llamado There's nothing Beyond here Pero Se ha quedado con ese nombre Porque cuando lo descubrieron Pues eso Bueno Esta semana Yo he descubierto Un montón de cosas Ahí da igual Hemos estado súper activas No sé de dónde sacamos Ni el tiempo Bueno Superstore La descubrí en Amazon Dije Me apetece ver una comedia Me puso Superstore Y resulta que luego He visto en Twitter Que la gente La ha estado viendo bastante Rubén Fernández Ha dicho que es mejor Que Brooklyn Nine-Night Cosa con la que No estoy de acuerdo En absoluto Supongo que A lo mejor Él también lleva visto más No he visto Superstore No he visto Superstore Pero ya te digo Que esa afirmación Es falsa Porque no hay nada Mejor que Brooklyn Nine-Night Estoy contigo Y pero ¿Sabes qué pasa? Que es que a Rubén Le cae muy mal Peralta Entonces claro Ya partiendo de eso Si no te gusta Peralta Y Peralta es el show Entonces claro Entiendo que le caiga mal Entiendo que no le guste Tanto la serie Pero bueno Yo opino igual que tú Los personajes de Brooklyn Nine-Night Son muy insuperables todos Superstore está graciosa No está mal Pero para mí Se queda como en una comedieta Pues bueno Pues que no está mal O sea no llega al nivel De otras series Como por ejemplo Yo que esté Parks and Recreation O cosas así Sí No es tan guay Otra que me puse Pensando también Que era comedia Porque salen dos cómicos De Saturday Night Live Es Forever ¿Vale? Y esta la quiero recomendar Porque llevo como Cuatro episodios O así vistos Y esperaba que fuera una cosa Que no es A ver Espérate Que es que he buscado La serie Forever Y me ha salido una de Crímenes ¿Pero qué movida es esta? No esta no es Es que quería deciros El nombre de los actores Porque de repente He visto que no me Que no me sabe Uy uy Vengo con retorno Yo mientras Os digo Que de comedia He empezado a ver Que me diréis Joder Aida Pues vas como 300 años tarde De Office Que no la había visto Bien Así que Empecé a verla A verla Porque yo digo Tengo que ver la zona Del famoso meme Que todos usamos Y conocemos Así que nada Voy por la Casi final De la segunda temporada Nuestros capítulos de media hora Puedo ser Hoy tía Me paso Me paso muchos capítulos así Ya Y muchos capítulos diciendo No, 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 no Sí Es de decir Que el primer capítulo Y el segundo Dije Pero luego es verdad Que mejora Y bueno Ya entra enseguida En la dinámica Que tienen En la oficina Por supuesto Yo soy muy fan Soy muy fan De la relación Que tienen Pam Y el otro muchacho Jim 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 Halpert Eso Estoy ahí Muy fan Y yo Soy muy fan De Ángela Acabo de ver El capítulo De Navidad Y yo Esas caras Que pone Ángela Pues me representan Muy bien Ángela Hija mía ¿Yo qué quieres Que te diga? Yo estoy a tope Contigo Así que nada Ya me he puesto Ardía con The Office Cuando termine de verla Pues ya os diré Un momento Muy bien Estoy riendo mucho Pero la veo así Muchas veces También os lo digo Los actores son Maya Rudolph Y Fred Armisen Que son muy conocidos A lo mejor por nombre No lo sabéis Pero le doy las caras De la película Aquella de Una que se casa Y tiene unas damas de honor Que no me acuerdo Que sale también Kristen Wiig Y Melinda McCarthy De esa película La protagonista Es Maya Rudolph Bueno Es una cómica Bastante famosa Bueno Pues esta Esta serie La recomiendo Porque yo pensaba Que iba a ser Una comedia De un matrimonio Ya en el primer capítulo Terminas con What the fuck Y todos los capítulos Son bastante What the fuck No sé deciros A día de hoy De qué va O sea A ver O sea Sí Vale Es que no os lo puedo decir Porque es spoileraco todo O sea La serie es mejor verla Sin saber nada De hecho Tú te pones a leer La sinopsis Y dices No me está contando nada Es que es mejor Que no te cuente nada ¿Vale? Porque empiezan A pasar cosas Y ya te digo Que de capítulo En capítulo Lo vas flipando Bastante O sea Es Más o menos Comedia Porque no es drama Pero es Como misterio Tiene como Un poco De ciencia ficción Es una serie Muy curiosa Muy curiosa O sea Yo de momento No la he terminado Pero la recomiendo Porque me está resultando Muy interesante Muy interesante Porque además Es sorprendente No sabes Qué va a pasar Porque va dando Como giros de tuerca Está bastante bien La serie se llama Forever Que nos están preguntando De qué estamos hablando Una serie que se llama Forever En Amazon Bueno Esta tampoco he terminado De verla Pero me está pareciendo También muy interesante Es que yo me las voy viendo A trozos Es que anoche Ya era muy tarde Tenía que levantarme Para esto No sé cómo puedes ver Las cosas A trozos de películas Ya Porque me tenía que levantar Para ver esto Y dije Bueno pues mañana lo termino Igual si para una serie No estoy de acuerdo con esto Esta la recomendó Paco Fox Es Sputnik Sputnik En Movistar A día de hoy No sé por qué se llama Sputnik Porque en principio El aparato En el que van al espacio No es el Sputnik Porque además El Sputnik Es un satélite Entonces No sé Qué sentido Tiene que se llame Sputnik A lo mejor Lo descubrimos al final El caso Es que va de Un cosmonauta ruso Que vuelve del espacio Con un extraño caso De bulimia Y una psiquiatra Debe ayudarle Esta broma De lo de la bulimia Cuando estéis viendo la película Os hará gracia Ahora no Porque no sabéis de qué va Pero Yo prefiero Explicaroslo así Que explicaroslo de otra manera ¿Por qué una psiquiatra Le va a curar la bulimia Cuando es una bulimia Un poquito rara? Pues porque Yo creo que Porque es rubia y guapa Pero realmente El problema que tiene El astronauta No lo cura una psiquiatra Ya os lo digo desde ya Es un poquitito Más complicado ¿Vale? Es una bulimia Muy especial Entonces Yo os recomiendo Que la veáis Porque desde luego La película es Original Cuanto menos Vale, vale Guay Ahí lo Te puedo leer Bueno, Five Strings ¿Qué te ha parecido? A mí me ha gustado muchísimo Yo muy a tope con Es que también es El mismo actor Que hablábamos antes Jace Peralta Yo sé Pues bueno Todo bien ahí A mí me ha gustado muchísimo La verdad Me ha parecido muy original En una cosa que Bueno, para que no lo sepa Es como Exactamente La premisa es igual Que el día de la marmota ¿Vale? Pues Sí Se queda ahí atrapado Y todo el día revive El mismo día Todo el tiempo ¿No? Que es la boda De la hermana De su novia Y bueno Me parece muy guay Porque Bueno, esto creo yo Que no es spoiler Porque se ve en el minuto cero Que ya No empiezan como por ejemplo En el día de la marmota Que es Desde el principio En que el nota Empieza a darse cuenta De que está reviviendo Sino que Empezamos con que ya Lleva un montón de tiempo El chaval Viviendo el mismo día Y bueno Pues por supuesto Ya está Como Ya que me cago Voy del convento Me cago dentro O sea Él ya se ha hecho a ello Y ya Ya a tope Y entonces Bueno Por circunstancias Una chica Pues al final Se mete en ese bucle Y ella Vuelve otra vez A vivir ese mismo día Con él Y es bueno Pues la relación De ellos De cómo Asumen lo que hacen Y qué hacen ¿No? Para Para subir Y bueno A mí me ha gustado Mucho Me ha parecido Dentro de viajes En el tipo Bastante original Sí Es una película Bastante original Es también divertida La verdad Que está muy bien Está muy bien Muy recomendable La historia Entre ellos dos Que hay muchísimas químicas Pero no es la típica Relación de pareja ¿Sabes? Sino que me parece Muy bien construido Como se van conociendo Y la opinión De qué significa Una cosa Qué significa otra La verdad Que está guay A mí El personaje femenino Es bastante Poco estereotipado O sea Qué cosa que está bien La chica Que te enamoras Y ya Así que bueno La verdad Es que muy bien A mí me ha gustado mucho El actor Es Andy Sandberg Por si alguien No sabe Lo que es Brooklyn Nine-Nine Pues que sepa Que el actor Es Andy Sandberg Que también es otro De Saturday Night Live Que es el de My Dick in a Box Por ejemplo Uno de sus grandes éxitos Y del grupo De Lonely Island Que son también muy divertidos Si no los conocéis Los recomendamos también Sí, sí Muy bien Muy bien Oye El documental Inside Pixar ¿No nos lo contaste ya? No 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 Era el de Marvel Sí, sí, sí Me perdona Bueno pues Vengo a recomendaros Ya sabéis que yo soy muy fan De los documentales Y siempre digo que en Disney Os tenéis que fijar mucho En los documentales Que hay que estar muy bien Entonces bueno Estrenaron Yo creo que fue la semana pasada O la otra Un documental que se llama Inside Pixar Son varios episodios De 13 minutos Cada uno O sea que En una tarde tonta Os lo veis todos Yo creo que me he visto Hasta el quinto Y bueno Pues me ha gustado muchísimo El primero es Está dedicado a Soul Que bueno Como se guionizó Y tal Que el chico que Es guionista Es básicamente El señor de Soul O sea Copia pegada de él Creo que es el segundo episodio Y me parece Hay una Que se encarga De hacer los diseños De vestuario Y que por ejemplo Se inventó Lo de las figuritas De alambre Que salen en Soul Ajá Bueno pues eso La chica lo hizo en alambre Pero lo más guay Sí, sí Es súper curioso verlo Pero lo más guay Es que esta señora Únicamente se viste Con ropa vintage De los años 50 Ah mírala Y entonces Ella va con sus pintas Sus pelos Su maquillaje Va siempre Increíble Peripuesta Con sus tacones Y está genial Porque se ve en las reuniones Pues todos En plan Pues los vaqueros ¿No? La subadera No sé qué Y la señora Ella señora Majísima Ella misma dice Muchas veces me he preguntado ¿Debería de vestir Más discreta Para que me tomen en serio? Pues no señora Porque así está estupendo Usted Súper curioso de ver Luego todos los episodios Que he visto Que me ha parecido Ah En la de Soul Al parecer Encuentran que en Pixar Hay como un Departamento Fundación Whatever Que se encarga De que la cultura Afroamericana Este bien representada Sí De eso hablamos En uno de los programas Cuando estuvimos hablando De lo de Dumbo Que salían Estos personajes Que en esa web Os podéis meter Y ver ese tipo de cosas Lo que hacen En pro de De difundir Multiculturalidad Y que lo explican Además en plan De pues mira Gente negra Hablando de cosas Negras No un blanco Y como os imagináis Que son los negros Que está muy bien Y luego el último episodio Que vi Me pareció súper interesante De una mujer Que ha creado Una especie de Software brutal Para ver Bueno El documental Se llama ¿Quién dice qué? Que es para ver La representación Masculina y femenina En la película Entonces A raíz de todo Empezó en Cars 3 Se dieron cuenta De que la presencia De personajes masculinos Era abrumaduramente alta Frente a los femeninos Entonces dijo ¿Por qué? Aunque sean secundarios Que dicen las típicas frases Sueltas O no sé qué Porque son todos hombres O personajes masculinos Vamos Y entonces Gracias Hicieron un software La mujer empezó A hacer estadística Y tal Y le presentó A los de Pixar Oye mira Tenemos este problema Con el tema De equidad de género Los de Pixar Dijeron Ostras pues Toda la razón Vamos a incorporar Esto a las películas Para que realmente Hagamos 50-50 ¿No? Y para que las cosas Estén bien representadas Entonces bueno Pues habló con un informático De allí Y tal Hicieron pues este rollo De software Para intentar Que esté Pues eso Que la frase Y todo lo que pase Pues que esté más o menos 50-50 Sobre todo el tema secundario ¿Sabes? Que al final Los secundarios Siempre eran Carácteres masculinos Pues bueno Que haya un poco de todo La mujer lo explica mejor que yo Pero bueno Que está interesante O sea que nos recomiendas El documental ¿No? Sí, sí Yo os digo Que cada cachito De lo que os digo Son 13 minutos Y a mí es que Estas cosas Me hacen mucha gracia Porque además Que se ven las reuniones Y se ve gente Pues súper diferentes Gente muy joven Entonces muy guay Ah y otro También súper bonito Sale el chico de Out Que yo creo que hemos hablado De este corto aquí Que es el primer corto De temática homosexual De Pixar Que yo creo que hablamos de él Y bueno Pues cuenta un poco El chico que lo hizo Pues que está un poco Basado en su vida Luego sale El director de Onward Que bueno Pues igual Se quedó sin padre Una relación muy especial Con su hermano Y bueno Muy guay De ver cómo Cómo pasan las cosas De no haber nada Hacer una peli Porque dicen además Que desde que empiezan Con la idea de la película Hasta que ya por fin La estrenan Pasan normalmente Unos 5 años Entonces bueno Pues todo lo que pasa En ese tiempo Está muy bien La verdad que A mí estas cosas Me gustan ¿Qué quiere decir Este comentario? ¿Ese programa Coge una peli De no la niña? Hombre pues yo creo Que el programa Ese de equidad de género Coge una de nubes Ah vale No sabía A qué programa Se refería Al principio pensaba Que se refería A nuestro programa Y yo pero Hombre Imagino que hace género ¿Sabes? Porque Es como de Joder Que todo el mundo Debería leerse Sí o sea Creo que todo el mundo Debería leerse Este cómic Está súper bien Sobre todo si tienes Si convives con algún tipo De problema De angustia vital Es decir Si por ejemplo Convives con ansiedad O tienes Yo que sé Miedos Miedo al futuro Cositas del pasado Si tienes así como Algún tipo de O algo alrededor Que también así Para intentar comprender A esa persona También También Sí también Es muy buena idea Yo lo recomiendo Prácticamente para todo el mundo Porque quien más Y quien menos En algún momento De su vida Ha tenido ansiedad ¿Sabes? En plan Aunque no haya sido Durante mucho tiempo Pero en algún momento Has tenido que tener ansiedad Porque si no Es que eres un puto robot Entonces Lo recomiendo muchísimo Me refiero que A ver Aunque a lo mejor No lo hayas tenido Durante mucho periodo Pero por lo menos un día Que menos que un día Tener un poquito de ansiedad ¿Sabes? Es que Como dice Cagos ¿Se puede vivir sin ansiedad? No Difícil Y más hoy en día Claro Pues este cómic Está súper bien Se llama Monstruosamente Es de Alfonso Casas Es autobiográfico Vale Los monstruos que veis aquí En la portada Son maravillosos Porque estos son los monstruos Que representan Las cosas de su psique Entonces por ejemplo Tenemos este que es la ansiedad Este que es el miedo Este que es el síndrome Del impostor Pues se lleva esa máscara Este que son los traumitas Del pasado Que es un muñeco Que de pequeño Le daba mal rollo Y este que son Los pensamientos tóxicos Que está cada uno Súper bien representado O sea El de los pensamientos tóxicos Cuando empiezas a pensar En algo negativo Y te empieza como a envolver Y te empiezas a caer Dentro del pozo Tal, tal Súper bien representado Os voy a enseñar una viñeta Para que veáis por ejemplo Esto de lo que hablo El libro de verdad Que está muy bien O sea Cualquier persona Alfonso Casa Es un crack Cualquier persona Que haya pasado por algo así De verdad Que se compre el libro Porque es que es una maravilla Mirad Por ejemplo Esto de los pensamientos tóxicos A ver Que si no O hablo por el micrófono O veo Bueno Pensamientos tóxicos Entonces él le manda un whatsapp A una persona Y cuando la persona No le responde No es esta página Cuando la persona No le responde Pues él ya se empieza a rayar Y entonces ya empieza A invadirle el monstruo Y entonces ya de repente Estamos Ah el micrófono Se me cae Estamos aquí En esta página En la que ya Vemos que el monstruo Lo tiene Es que no veo nada El monstruo lo tiene Invadió perdido Lo veis ahí Y entonces él está en plan No veo lo que estoy poniendo En plan Pues soy una puta mierda Es que Soy gilipollas Para que digo nada No sé qué Y luego pasa a la siguiente página Y pone Joder Estaba Estaba en el cine Perdona Que no te leí Pero claro Tú ya te has montado Una película En tu cabeza De es que soy imbécil Pues claro Que no me habla No sé qué Y entonces Pues eso Que a quien más Y a quien menos Le ha pasado algo parecido Entonces el libro Está muy bien De verdad Que lo recomiendo Una barbaridad Y además sale muy bien De precio Está por 17,95 Se lee súper bien Es súper entretenido Es muy gracioso Aquí está recomendado También por Ana Encina O sea Todo muy bien Recomendadísimo Si os gusta Alfonso Casas El estilo de dibujo y tal Tiene un par de libros Uno se llama Bueno tiene varios Ha escrito una biografía De Freddie Mercury Y Tiene un par de libros Uno que se llama Amores minúsculos Y sobre todo El final de todos los agostos Que bueno También es autobiográfica Habla de su niñez Y bueno Tiene un momento LGTBI Y es muy bonita A mí es una historia Que me gustó muchísimo Como está dibujada El final es bastante sorpresivo Y bueno Si os gusta Es una persona Que dibuja Con mucha sensibilidad Y mucha Guioniza Y dibuja Con mucha sensibilidad Y bueno Ya os digo Que el final De todos los agostos Es precioso Y publicó uno El año pasado Que yo todavía no me he leído Que se llama Amores Algunas cosas que aprendí Y otras que me costó olvidar Que va también un poco En lo que tú estás diciendo En plan rollo psicología Pues esto un poco Con amor Y esto lo he pillado Tengo muchas ganas A ver si lo traen A la biblioteca Y recomendado Y ya os digo Que es que dibuja muy bien Así que echarle un ojo A toda su obra Porque merece la pena Vaya Que nada Muchas recomendaciones Pues ahora ya tenemos Aquí con nosotras A la Isabela Chin Que está esperando Vamos a añadirla Hola Isabela Hola ¿Se me oye? Sí Vale Perfecto Estaba preocupada Porque digo yo Nunca he hecho esto Así que no sé Si se escuchará bien Con los cascos Sí, sí ¿Qué tal estás Isa? Pues muy bien ¿Vosotras? Muy bien también Bueno Vamos a presentar Quién es Isabela Chin Para quien no la conozca Isabela Chin Es maquilladora Es modelo ocasional Porque antes era Modelo más full Y ahora como es maquilladora Pues ya pasa un poco Modelo más full Ahora a veces Ahora solo a veces Ahora solo a veces Cuando a ella le apetece Cuando le da por ahí Cuando le apetece Exacto También es ilustradora Y bueno Estabas coqueteando Con los tatuajes también Bueno Hacía alguna cosa Pero como taleguera En plan Un poco Un poco ilegal Intrusismo laboral A tope Hace poco Hace poco Vi que te hicieron Una entrevista ¿En qué medio era Isa? En Metal Creo La última fue En Metal Magazine Por tu trabajo De maquillaje ¿Verdad? Sí Por maquillaje ¿Y qué tal? Pues bien 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 O sea Al final era una entrevista Pues eso En que me inspiro Me preguntaban Por mi obsesión Por los payasos Porque me hago Muchos maquillajes De payasos Pues no sé Preguntas típicas De entrevista Que se me dan fatal Porque siempre que me mandan Entrevistas Es como Dios mío ¿Qué contesto A todo esto? Claro Bueno También haces Una cosa que es muy bonita Que es que coges Artistas e ilustradoras Que encuentras por Instagram Te inspiras en ellos Y te haces Te pintas la cara entera Te maquillas entera Haciendo pues a veces Incluso paisajes Y de cuadros clásicos Es una maravilla O sea Te tenéis que ver El trabajo de Isabela Porque no es lo que Se estáis imaginando ¿Vale? O sea No te pone una sombrita rosa Y se queda pancha Ella se pinta todo el geto Incluso las manos Sí, sí Yo me pinto toda la cara Todo el cuerpo Luego para ducharme Es un horror O sea Yo te he visto Que te has llegado a pintar La vez que te disfrazaste Como de demonia Toda entera de rojo Sí Te pintaste un montón Te pintaste todas las manos Sí, sí Todo el cuerpo Todo el cuerpo Luego, claro Acabo roja una semana Claro Voy ahí que parece Que no me ducho Con roña por todas partes Bueno Es que no parecerá Que tienes algún tipo De enfermedad De la piel Me salen unas rochas Rarísimas Me salen rochas De la cara Con forma de nubes Voy a escuchar Para que os hagáis una idea No sé si se va a ver A ver Espérate Al otro lado Estáis como mucha luz ahí Bueno, para que veáis Esto es rollo, ¿vale? Oye, mira Ahí se ve bien Lo voy a compartir Lo voy a compartir yo Aquí En el internet A ver Es aceros fanses Aceros fanses Espérate Que lo voy a compartir Yo ahora Para que la veáis Bueno Aquí hay fotos Que yo no sé Mira, voy a empezar A partir de aquí Porque había una foto Que a lo mejor Nos chapan en el De putilla, ¿no? Que a lo mejor Nos chapan en el canal Ahora todos los reyes Ponla, ponla Ponla, ponla Ponla Ponla, ponla El otro día El otro día Fue a casa de mi madre Es una buena llamada A la acción Ya toda la gente Que quédense en el Instagram Ahí para ver la foto Ya, ya, ya Que el otro día Fue a casa de mi madre Y coge Precisamente por esa foto Y me dice Oye, ¿y tú Esas fotos de pilla Que te haces? Y yo, madre Pues lo que soy Y me dice De verdad Siempre Lo que es Lo que has criado Lo que has criado Digo, una semana Me hago Lonely Fans Y madre ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y yo, es broma Hombre, no voy a hacer Lonely Fans Pero está bien Que te hicieras Lonely Fans Solamente para los maquillajes En plan Claro, porque yo me pregunto Alguna vez Que le hiciese como Maquillajes de ojete Sí, por ejemplo ¡Ay, qué bueno! Pero es que yo pensé Alguna vez Digo, ¿habrá gente Lonely Fans Por ejemplo Con un jersey de cuello Vuelto leyendo poesía? ¿Esto existirá? Puede ser, puede ser Porque puedes subirle todo ahí Bueno, aquí ya estoy viendo El trabajo de Isa Que esta es su hermana Por cierto Esta de la derecha Que veis Con toda la cara Pinta, rajea A su hermana Con las letras Sí, pobrecilla Se le presta para todo Hombre, también te digo Yo, a mí me encantaría Que me pintaras De cualquier cosa Porque vivimos un poco lejos Y ahora mismo hay pandemia Si no Si no todo el día azul Yo te dejaba a mí Porque me pintaras Lo que te da la gana Además, no solamente Porque me gusta En primer lugar Porque admiro tu trabajo En segundo lugar Porque me parece súper divertido Que te maquille Y en tercer lugar Porque me flipa que me toquen Entonces, para mí Es un sueño Que me pintes Si, me acabo Ponlo en tu biografía Leiré valiente Me flipa que me toquen Me flipa que me toquen No, no, no Lo digo de otra manera Me gusta más Me gusta más el roce Que una dinamo Así te lo digo Mira, es el que yo decía De demonia Que te pintaste entera Y luego esto es impresionante Porque es que te cambias Hasta los rasgos Fíjate Sí, sí Con este lo que hace Es que te cambias Hasta los rasgos Bueno, aquí estamos viendo Mira, este Este es la leche Es el del más sin pan Que es una pasada, tía Sí, qué maravilla Brutal Aquí otra vez tu hermana Con los lagrimones Estos llorando aquí Que la has plantado Mira, este, por favor El del tarot Qué maravilla Bueno, pues ahora Uy, uy, uy Esto es lo Cuando te hiciste la serie del bosco Que era una maravilla Y esto que te llenaste La cara de perlas Por favor, vamos a poner grande esto Habrá gente a la que le dé Repelus máximo, eh Sí, sí Tiene un poco de grima Luego para quitarlo eso también Como tiene la cara ya de látex Qué dolor Ah, te pegaste Un mogollón de látex En la cara Para ponerte eso Sí, sí Claro Soy un poco bruta, la verdad No lo recomiendo No lo recomiendo No lo recomiendo Entre No sé si es peor El látex o el mastic Que yo uso también el mastic Sí Para hacer Para pegar mi cosa Sí, sí Yo lo uso, yo lo uso No sé cómo sigo teniendo cejas La verdad Exactamente, sí El mastic Ese gran material Asesina caras Sí, sí Te asesina la cara Yo una vez me hice El entrecejo De los vampiros de Buffy En fimo estulpido Y luego me lo pegué El entrecejo iba aquí Me lo pegué Con cola de carpintero Con cola de carpintero Ah, muy bien Muy bien ¿Y cómo acabó eso? No, porque luego Como vas moviendo el entrecejo Yo soy muy expresiva Al final se me iba como partiendo Y todo el entrecejo No me costó luego tanto quitármelo A lo mejor he perdido alguna ceja Un poquito de ceja desde entonces Pero tampoco Pero está bien No pasa nada Luego se se pinta Tampoco me costó mucho quitármelo La verdad A ver que ya se me ha rayado el chat Porque estáis escribiendo Y a mí se me ha rayado el chat Me pasa a veces A ver ¿Dónde está el chat? Tengo que moverlo desde aquí Es que a veces se me raya el chat Yo no sé si habéis escrito más Aquí ya está Mira ¿Qué pasote? Seguirla ya Dinos cómo te seguimos Isa ¿El qué? ¿Cómo te tienen que seguir? Ah, pues en Instagram ¿No? Que es donde subo las cosas Ya, pero Dile la dirección La dirección La de mi casa Es Barra baja Ching Isabela Ching es C-H-I-N-G Porque es un apellido complicado Isabela con dos L's Dinos Dinos de dónde es el apellido De tal manera Os lo dejaremos en la cajita de información Dinos de dónde es el apellido Pues el apellido Es como una abreviación De un apellido inglés Que es Chingford Y de ahí viene Ah, pero yo eso no lo sabía Yo sabía que era un apellido neozelandés No, es inglés Es inglés Ah, yo pensaba que era neozelandés El apellido Claro O sea, al final piensa que Nueva Zelanda era un poco como una cárcel Para los ingleses Claro Era una colonia Sí Y pues la mayoría de apellidos de ahí son ingleses Y el mío es Chingford Pero está como abreviado Y se quedó en Ching Y ahora parece un apellido chino La gente me pregunta ¿Hablarés China? Claro Creo que no se me nota en la cara No sé Sí, pero bueno Como luego hay muchas mezclas A lo mejor justo ha salido más predominante La cara más occidental De uno de tus padres O lo que sea Yo puedo entenderlo Ya, ya, ya Puede ser Puede ser Que sea por algo así Bueno, ahora nos vas a contar ¿Qué estás viendo? ¿O qué nos quieres recomendar? Para que veamos En plan, series, pelis ¿Qué te gusta a ti? ¿Y qué nos quieres recomendar? Vale, pues es que tengo aquí un poco de dilema No sé qué recomendar He venido muy poco preparada ¿Nos has recomendado cosas buenas buenas? ¿O cosas muy malas? Todo, todo Es que aquí también tiene cabida las mierdas que nos encantan Por supuesto Todo lo que quieras Puedes recomendar cosas malas, cosas mierdas Todo Vale Porque series No estoy mucho viendo series últimamente De hecho, la última serie que empecé a ver Fue con mi hermana Ale Me obligó un poco Que estuvo aquí una semana en casa Y me dice Vamos a ver Las Wings Porque al parecer Netflix He sacado una serie de Las Wings Pero claro No puedo recomendaros nada Porque cada vez que ponía un capítulo Yo me quedaba dormida Y no veía nada Pero vamos Lo que he visto Lo que he visto de Las Wings Es una especie de mezcla Entre Harry Potter Y Chicas Malas Ajá Vale Pero no os puedo contar más Hablamos de la semana pasada Y si es una buena combinación La que has dicho Es totalmente así Una buena definición Sí, sí Vale, vale Pues eso Series 2 No os puedo recomendar nada Vale Películas Os puedo recomendar como Algunas que me hacen gracia Que he visto hace mucho O hace No sé Lo que tú quieras Cuéntanos qué tipo de cine te gusta ver Qué tipo de cine te gusta Pues un poco de todo Me gusta mucho el cine de terror de mierda Y como que son muy malas Entonces te hacen gracia No sé Es que me gusta ver un poco de todo Menos comedias en plan chorras americanas Que son un poco coñazo Pero por lo demás Yo lo veo todo Yo me trago cualquier mierda Cosas infumables Estas 5 horas viendo una película Rusa De los 70 Que dices Bueno, aquí estoy Y me has trago Y me has trago todo Pues recomiendanos alguna de esas Recomiendanos alguna de esas A ver Yo no sé ¿Habéis visto Cállate a muerte en Torremolinos? Yo vi hace poco Que habías recomendado una Que a mí me gusta mucho también Que se llama Hausu Ah, la de Hausu Hausu Que es un delirio absoluto Tiene unos efectos maravillosos En plan cortinilla estrella A mí me gusta el efecto de vuelo De la bufanda De la señora Sí, sí Es todo increíble Es todo increíble Es una maravilla de película Vi también que nos habías recomendado La de los ojos sin rostro Sí Se llama así la peli La de la tía que lleva la careta Los ojos sin rostro La de la tía con la cara quemada Sí Que lleva una careta No te decepcionó mucho esa película Es que me gustaba un montón la estética Entonces yo estaba como viéndolo En plan Porque yo muchas veces veo cosas Enfocadas al maquillaje Entonces Pues eso Me gustan por eso Luego ya el argumento O sea, me puedo ver películas Entonces en argumento Que solo hay musiquita Y yo estoy viendo como imágenes Pero como me inspiran De esa manera Pues Claro Pues no es un ejemplo De una de esas que dices tú De musiquita con imágenes Algo así como más Pues El color de la granada Lo has visto No, cuéntanos Tú cuéntanos De qué van las películas Para recomendárselas a la gente Es que tampoco sabría deciros De qué va Es como No sabría deciros de qué va Son como imágenes muy locas De Peña maquillada muy raro Es todo como muy metafórico Como muy absurdo No sé No sé deciros de qué va ¿Cómo has dicho que se llama? El color de la granada El color de la granada Creo que se llama El color de la granada Vamos a buscarla Y esto Danos más datos Ah, de 1969 Me pone aquí Oh, oh, oh Wow 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 Y que hay psicodelia aquí, eh Sí, sí Ahí hay de todo Bueno, bueno Me está recordando un poco A Una película de Jodorowsky La montaña sagrada Sí, totalmente He visto ahí Sí, sí Es muy guay también Sí, sí La montaña sagrada Tiene también mucho de Mucho de esto Y bueno Santa sangre También es muy visual Así De hecho Santa sangre Santa sangre Que no la he visto La voy a apuntar Anótatela Sí Porque de hecho Estoy viendo aquí Una imagen De la señora Esta con los brazos Extendidos Sí Bueno, santa sangre Santa sangre Es fascinante O sea Vas a flipar Vas a flipar Voy a flipar Voy a flipar Es que es O sea Hay un concepto Solo voy a contar este concepto Porque es que esto es una maravilla La madre no tiene brazos Ajá ¿Esto es un spoiler? Creo que no La madre no tiene brazos Creo que no es un spoiler, eh Bueno, si no lo he notado Ella es como artista Ella es artista Pero como no tiene brazos El hijo Son sus brazos Ah Y entonces se pone detrás de ella Y hace como Y la luna Y no sé qué Y la 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 Y pata plín Y hace como unos bailes Así con los brazos Y no es Es artista performer Sí Y es como Es como en un circo Hay como un circo, ¿vale? Y es un circo de cosas Pues un circo de Jodorowsky Pues de cosas muy locas Yo Y la madre Pues ya te digo No tiene brazos Y entonces el hijo Se pone detrás de ella Y hace cosas Que es lo que pasaba también En dentro del laberinto David Bowie Sabéis que dentro del laberinto Saca como unas bolas Y las da vueltas Y todo eso Pues eso es David Bowie Puesto así Y el artista Que hace eso Metiendo los brazos Por debajo de sus sobacos Con la cabeza así pegada A su espalda Y haciendo las bolas Sociegas Yo el otro día Yo el otro día Hice eso con Con mi hermana Ale Que estábamos aquí En Casa Aburridas Y dijimos Vamos a hacer un tutorial De maquillaje Con esa misma técnica Entonces yo me metí Yo me metí los brazos En la sudadera de Ale Entonces yo tenía Como la mesa Llena de cosas Y yo iba maquillándola en ciego Entonces era como Bueno ahora me voy a poner El colorete Y yo ahí maquillándole Sin ver la cara Porque yo estaba En su espalda apoyada Y vaya cuadro Madre mía No le vas a poner el liner Claro te ibas diciendo No le sacas el ojo A la pobre No yo iba con cuidado Iba como tocándole la cara En plan Bueno pues aquí estará un ojo Pero luego le maquillé una ceja Pero yo iba con cuidado Pero eso donde se puede ver Lo ha subido el Instagram No yo te lo mando Yo te lo mando Luego te lo mando Pero súbelo Por Dios Que eso es una maravilla Luego lo subo Luego lo subo Claro Es que te va a dar Un montón de visualizaciones Eso por Dios Que maravilla De videotutorial De hecho A ver que un canal de YouTube Que todos los tutoriales Sean así Claro Todo tutorial es de mierda En plan Invito a gente rando Y les maquillo fatal Claro O sea es súper graciosa tía Tú metiendo los brazos Por detrás de la cara de la peña Y claro El otro tiene que estar Pues serio Comprometido Con la situación Claro Mientras tú le haces así En la cara Además es guay Porque puedes como gesticular De la forma que tú quieras Entonces esa persona No se lo espera Entonces te dice Voy a hacer esto Y te pones así Como a mover los brazos De una forma muy Muy loca Ay yo cuando se pase la pandemia También me presto Vale vale Lo hacemos Me parece súper guay ¿Cómo maquillarte fatal con Isabela? Me parece estupendo O sea El método ciego Igual que si sale escritura Pues el método de maquillaje También en plan Yo te maquillo Pero te maquillo desde atrás No desde atrás Claro Desde atrás Y luego la condición Es que salgas así a la calle Si tú te prestas Luego te pasas aquí el día entero Vale Y también hay que documentar Esa parte Bueno A mí una vez Como ya os he dicho Que me gusta que me maquillen Y sobre todo Se incluye Extensión grande Porque eso incluye Más roce Entonces había Un compañero mío Cuando yo estudiaba moda Estuvimos haciendo un workshop Y él estaba En uno de maquillaje Con Clay Café Y me pidió a mí De que le hiciera De Jeto Y entonces Tuve que ir a que me maquillara Dos días Uno de ellos Me pintó de vampiro De vampiro De crepúsculo Y entonces me llenó Toda la puta cara De purpurina Dios Eso es horrible Eso es horrible Full purpurina Nunca sale Nunca sale Pero iba como Con unas lágrimas De sangre Lágrimas de sangre Los labios rojos Y yo acompañé Porque como yo me hice Unos colmillos buenos Pues yo llevé Mis colmillos buenos Y yo me fui De la escuela A mi casa En metro Así Así no Maquillada Ya yo cuando iba a clase También me pasaba eso Y otro día Me pintó la cara Como de calavera Pero es que la gracia Es que También me fui así Pero uno de los dos días No sé si el de cara De calavera O el de cara De vampiro Yo me crucé En el metro A una hora En la que había Muy poca gente Me crucé en el metro Con Iker Casillas Y que hacía Iker Casillas En el metro No me lo explico Porque es una persona Muy campechana Claro Porque yo luego Hablé con la gente Y me dijeron No, no Él es muy campechano Sigue yendo en metro Es verdad que te lo has encontrado Además ¿En qué línea era? La 5 Es que él vive Por la línea 5 Vive por la línea Dentro de la línea 5 No, pero que En la puerta Y entonces me dijeron Encaja perfectamente Era el día de vampiro Era el día de vampiro Porque él salió De una esquina Hizo como Y yo hice Te juro fue mi vida Que le hice que Casillas Y me hizo él Él me respondió Él me respondió Te respondió Qué majo Qué majo Qué majo Qué majo Se partió el culo Y se fue yendo Riéndose En plan De luego le contaría Me he encontrado Una vampira Me he encontrado A una pava Madre mía Yo no sé dónde ha salido Sí, sí Pero me pasó también Una vez que Esto ya fue distinto Esto fue en Chueca Que vi pasar el bus Y en el bus iba Según conté yo A mis compañeros de trabajo Iba ¿Cómo se llama? El de Alatriste Vigo Mortensen Dije Iba un señor Que se parecía Yo era Vigo Mortensen Digo Pero no era Vigo Mortensen Porque estaba Como muy mal Digo Era como un señor mayor Que se parecía A Vigo Mortensen Pero no era Vigo Mortensen Pero es un señor mayor guapo Claro, pero es que luego me di cuenta De que era Vigo Mortensen Pero claro Como no le había vuelto a ver Desde Alatriste En mi cabeza Era Alatriste Y entonces Al ver la realidad Diez años después Pues cada vez Te llevaste una decepción Cuando trabajaban Cuando trabajaban En el AFNAS De nuevos ministerios Íbamos gollón Entonces nos encontrábamos Al señor Vigo Mortensen Cada cinco minutos Iba mucho a comprar Yo trabajaba Es que iba mucho Yo trabajaba en Chueca Y en un restaurante Y él iba mucho A tomar vinos A ese restaurante Y decía Esta persona Me suena de algo Y claro, era él Yo me acuerdo Cuando la primera vez La primera vez Que lo vi en el AFNAS Estaba en la parte de papelería Yo fui ahí a ayudarles No le había visto su cara Y él tiró Estaba viendo no sé qué Y tiró unos postres Yo me agaché No sé qué Y entonces fue Agacho Me agacho a recoger las cosas Y digo Tome Y hago así Y digo Y se me queda así con la cara Y él puso cara de Oh Dios mío Me ha reconocido Oh no Oh no Puso cara de Socorro Soy yo Soy yo Tome Es que es otro dato Que yo no sabía que vivía en España Porque yo no tenía ni idea Que estaba con Edithana Sánchez Gijón Entonces claro A mí no me cuadraba Un señor mayor Tan parecido a Vigo Mortensen Contado en un autobús en Chueca Para mí era todo Una cosa muy marciana Porque ya no le había vuelto a ver Con esa edad No sabía que vivía en España Y en un autobús ¿Sabes? Ya, ya, ya En el autobús No me cuadraba Esa persona Pero el caso es ¿Ese día Ese día Ibas maquillada También de vampiro? No, ese día Ibas normal Ibas normal Era este señor mayor Sí, sí Solo flipé por eso Era este señor mayor Que no es con Edithana Sánchez Gijón Que Chal iba con Ariadna Gil No confundas al público Ah, vale, vale, vale Sí, es que me las confundo yo a ella Yo, 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 yo Yo la siento Yo digo sí, sí Porque como no me sé el nombre de ninguna Yo digo sí, sí Es que las confundo Yo lo siento Pero entre ellas dos No diferencio muy bien a veces Me vais a perdonar Sobre todo ellas Está con las dos Está con las dos No te has confundido Está a tope con todas Claro, claro Está a tope con todas Una cada semana Sí, sí Bueno, algo más Que te aprecesca recomendarnos Algo que ya has visto últimamente Así como reseñable Algo que ya has visto últimamente Bueno, vi hace poco Robo Geisha Oh Increíble, increíble película Suena bien, suena bien Increíble película Increíble película Robo Geisha va sobre Pues una geisha Obviamente Como el título indica Bueno, dos geishas Van sobre dos hermanas Entonces Una de ellas está más o enamorada De un empresario Un empresario Pues joven Guapo Con dineros Y se lo quiere camelar Pero este empresario Como que Se enamora muchísimo De su hermana Porque tiene Un mogollón de fuerza La ve como Pegando a un libro O sea, vaya resumen De mierda Estoy haciendo Y dice Esta tía vale Esta tía Entonces Pues esta persona Como que medio secuestra A las hermanas Y se las lleva A sus oficinas Que está camuflado Como un sitio Donde hacen metales O algo así Es que estoy haciendo Un resumen Fatal Y... ¡Hala! Pero ella es muy guay Las pintas que lleva Sí, sí Bueno, mucho Pues entonces La cosa es que Este señor Secuestraba a geishas A mujeres Y las entrenaba Y las convertía Como en una especie De mujeres ciborg Para llevar a cabo Un plan de destruir Japón Con una bomba Ajá Estas señoras Se peleaban con peña Y tenían como Como, no sé En plan Cuchillas en los sobacos O pistolas en las tetas Como cosas muy locas Y... Acabo de ver Una imagen aquí Que me ha parecido Muy fascinante Esa es increíble Bueno, este señor De primeras Ya esta cara ¿Qué le ha pasado a este señor? ¿A qué señor? No estoy viendo el señor Yo estoy viendo Ah, vale Es que se me ha abierto En otra pestaña Vale, bueno Esta imagen me ha encantado Lo de Me he convertido en un tanque Sí, sí Ahora soy un tanque No, el señor que yo decía Es este Ah, sí, sí Que tiene cara como de ojete Como que le han pegado Un puñetazo Y se le ha metido la cara Para adentro Claro, yo creo que Yo creo que es eso Madre mía Mírala Tiene hasta cuchillos de la boca Sí, sí Son peligrosas Son peligrosas Pero vamos Hay de todo Ay, ay, ay Mira Esa me encanta Esa Claro Las pistolas en las tetas Tiene muy buena pinta La verdad Muy buena mala pinta Esta me ha fascinado La que tiene una boca La cuchilla ahí Muy fan La radial Sí, sí La radial Muy buena Luego este director Tiene otra película Que no sé cómo Se llama algo de Susi Como Susi asesino Y también Ah, esa la he visto yo La de Susi La has visto, ¿no? Sí Pues es del mismo director Ojo, pues a mí La del Susi me pareció Una mierda Espero que sea mejor Bueno, bueno Roboguesa es una mierda Tampoco te voy a dar unas expectativas Maravillosas Pero es increíble Es una mierda increíble Claro, pero hay mierdas Que son muy divertidas Y te lo pasas Muy bien Viendo las mierdas Pero a mí La del Susi me parece un poco A lo mejor también Es que yo creo que la vi En un festival de Syfy Y era ya muy tarde A lo mejor Y estabas cansada, ¿no? Dijiste Ya, ya, estas cosas Puede ser Pero hay veces Que las películas estas de mierda A veces son tan, tan, tan De mierda Que no llegas ni a reírte Ya Solamente les pedimos Reírnos Solo les pedimos Flipar un poco Claro, claro Entonces Bueno, ¿y qué más pelis de mierda Has visto? Que estoy viendo que eres Pues Me candidata para Cinecutre Tú, ¿eh? Ya Te lo diré Me vi hace poco Humanoides del abismo Bueno, bueno ¿Qué título? Humanoides del abismo Que es Bueno, pasa de todo En esa película La primera escena Es Hay de todo Es como Una familia en un barco Que tiene un hijo Que le vamos a llamar Juan Carlos Entonces Juan Carlos Juan Carlos Tenía Tenía que ayudar a su padre A hacer no sé qué movida Pero era un poco Un poco desastre Entonces se cae al agua Y se lo come Una especie de criatura Nadie sabe Qué criatura es Pero luego de repente Que es muy cuquino Sí Esas criaturas Que son En teoría Son salmones Mutantes Pero yo ahí no le veo Ningún crecido al salmón Como que le había Unas hormonas De crecimiento Y se habían quedado en eso Pero vamos Yo no le veo Nada de salmón A esa criatura No Entonces bueno Estas criaturas Como que Hay mogollón Y se empiezan a comer A los perros del pueblo Y luego Después de comerse A los perros del pueblo Empiezan a comerse A los hombres Para enrollarse Con sus mujeres Entonces tú sabes Este meme Bueno seguro que sabes El meme Del monstruo La laguna negra Que sale como Factess Factat Que sale como Pues esto es igual Pero lo que hacen Es hacer ese movimiento Pero le arrancan Los bikinis A todas las mujeres Del pueblo ¿En serio? Sí Entonces son Un poco pervertidos Estos monstruos Pero qué maravilla Básicamente va sobre eso Sobre estas criaturas Pero qué maravilla Y se follan a las señoras Del pueblo todos Sí Se tiran a las señoras Del pueblo No sé si No era muy consentido La verdad Es una película Un poco turbia No estaba consentido O sea hay violaciones Son violadores Hay violaciones Sí Son monstruos violadores No es no Monstruos Salmón Sí Vale No es no Monstruos Salmón Vale Vale Otra más Cuéntanos más Otra chunga de estas Venga Que nos estás contando Cosas maravillosas Otra pelichunga Frankenjuntas Hooker ¿La habéis visto? Pues es un clásico Sí 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 Un clásico Pues Frankenjuntas Va sobre Es un clásico Pero una prospecita Frankenstein Sí Pero va sobre Un señor Que está loquísimo Que es científico Y le regala a su mujer Por su cumpleaños Como una máquina Para cortar el césped Pero no se le daba bien Montar máquinas Para cortar el césped Y la máquina Mató a su mujer Y la hizo más Picadilla Entonces solo sobrevivió Como su cabeza Y una mano O algo así Entonces El tío se siente tan mal Que dice Bueno pues ya que soy científico Voy a reconstruir a mi mujer Y voy a matar a prostitutas Y lo voy a coser Como partes de prostitutas Y así la La vuelvo a revivir Entonces Entonces Frankenjuntas Va sobre Sobre eso Esta es un Esta es un clásico Del cine Del cine Mierda Esta es un Ah mira Está buenorrísima ella Sí claro Claro Bueno prostituta De alto standing Claro Claro Mírala Vaya Luquito Vaya Luquito Vaya Luquito Oye pues es un disfraz Muy mono para Halloween Pues sí Pasa que vas un poco fresca Claro te puedes porir Bueno pero eso Lo hace todo el mundo Todo el mundo va muy fresco En Halloween Bueno todo el mundo Todo el mundo Menos Leire Menos Leire Menos Leire Que se va abrigada Y se maquilla de terror De verdad Claro Menos Leire Que macho No mamarracha Full Claro Cuéntanos algo más Que te O una buena Cuéntanos ahora una buena Una que no sea una mierda Una buena Pues me gusta mucho El director este griego Lanzinos Yorgos Lantimos Sí ¿Cuál has visto? De Yorgos Lantimos Pues he visto En verdad casi todas Me gusta mucho La de La de Canino Canino Y Coño porque no me sale El nombre ahora Yo solo he visto Canino La de langosta Ah pues esa Yo también la he visto La de langosta Langosta es muy guay Espérate A ver si Me sigo Dibujando La de La de La de Con el bastón Señoras La de El bastón Esta Esta Ah la de la favorita Sí Esa también es de él Esa también es de él Muy buena también Es muy guay esa Sí, sí Esa también muy interesante Tiene la del sacrificio De un De un ciervo Puede ser Algo así es el título Que también es como turbia El sacrificio Del ciervo sagrado Sí Puede ser esta Sí Yo creo que es esa ¿Esa también es turbia? Sí Es un poco turbia Es un poco como Acaba un poco como Funny Games ¿Cómo? Como Funny Games Sí Tiene como Referencias Ahí de De la película Funny Games Pues yo creo que te va a gustar También otro director Que es el hijo De Cronenberg Que también hace cosas Ah Cronenberg Sí Cronenberg me gusta un montón También Pero el hijo El hijo como se llama Es que Voy a buscar Hijo Cronenberg ¿Este cómo se llama? Mira Cronenberg hijo ¿Cómo se llama? Brandon Cronenberg Uy qué cara tiene Brandon Es rarito A ver a ver Yo creo que era Brandon No porque ahora Ya lo buscáis en vuestra casa Y hacéis el body shape Y viene vuestra casa Vale vale Tiene una Que yo vi en el festival Creo que fue en el de sci-fi Que se llama Antiviral Que es Muy loca Que Es de La gente Es un futuro distópico Rarísimo En el que la peña Le gustan tanto Mira Aida Tú que eres muy fans Tú que eres muy iconoclasta A ver si llegarías a este punto Que es básicamente Contagiarte Con las enfermedades Que tienen Tus idolatrados Ídolos En plan Poder llevar en tu labio El mismo herpes Que llevaba No Quien sea O O Quiere otra enfermedad Así Cosas Hombre Todo depende De cómo te contagias tú Cómo te contagias De esa enfermedad Quiero decir Si el herpes En el labio Te sale Porque te lo has tirado Oye pues bien Mira Una cosa por otra Ahora ya Ponértelo porque sí Porque tampoco Te aparece de la noche a la mañana Te ponen una inyección Entonces tú puedes Mejor un herpes Que el colon irritable La verdad No pues sí Desde luego Pero luego hay otra cosa Que es que van A carnicerías Pues tú sabes Que tú por ejemplo Imagínate Tú te has hecho una herida Una herida grande No una puta arañazo Tú te has caído de la moto Y te has hecho una herida Súper tocha Y entonces ¿Qué pasa? Que cogen Y cogen piel tuya Por ejemplo Del culo Para ponértela luego En la pierna La ponen en el laboratorio La van estirando Y esa piel va creciendo Y luego te la ponen En la pierna Te hacen un injerto Esto sabemos que se hace Ahora se hace también Con piel de pescado ¿No? No También lo he visto Con cosas de pescado Bueno a lo mejor Eso es con quemaduras No me hagas caso Bueno estoy inventando A lo mejor cartílagos Y cosas así Pero la piel Creo que tiene que ser Tuya para que no produzca Rechazo Y ahora tuya Incluso a veces Plus de rechazo Bueno el caso es que Imagínate que hacen eso De Rihanna ¿No? Entonces tú puedes ir A una carnicería Que no es una carnicería normal Una carnicería Un poquito de tapadillo Y comprarte Cuarto y mitad De kilo De culo de Rihanna No del culo En general Carne de Rihanna Y te la puedes hacer En la sartén Porque han cogido Carne suya La han criado En laboratorio Con el mismo proceso Y entonces tú puedes llegar allí Y comprarte carne Chicha de Rihanna Y comértela ¿Qué bien? Suena apetecible No la veo No la veo No lo veo No Aida No lo harías No lo veo No lo veo Que es ese problema Que es el problema también Que tenemos muchas veces Con estas cosas Ya que es complicado Luego tendrán virus En el ordenador Claro Es mejor intentar ver cosas Que sean de modo legal Entonces yo voy a En Filmin aparece casi todo Filmin siempre tiene cosas raras Sí En Filmin suele estar Estas cosas Pero que no tengo Es que no sé Por qué no tengo Filmin Pues Filmin Ahí encuentras de todo De todo, de todo También tienes series Y todo en Filmin Sí, sí Tienes de todo ahí Sí A ver Y documentales Hay un montón también Y muchos Sí, sí Pues os cuento Possessor ¿Dónde la tenéis? La tenéis en Chile Ah, no Es que me ha salido UK No, UK no En Chile Chile es una De esas de UK A ver Vamos a ponerle España España Os lo voy a buscar Ahora mismo La información España España Pallita Possessor 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 Lo he escrito mal Porque no me sale ¿Con una S eso no? No, yo he visto Tragón no con dos S Y con una S la primera Y la segunda con dos Ah, con dos La segunda La primera con dos Porque soy gilipollas Possessor No me sale No existe esa película Pero cómo no me va a salir En España Esta película Possessor Está cancelada aquí Pues no lo sé No, la estaba yo escribiendo bien En las dos primeras No, es todas En las dos con dos S Las dos con S Lleva dos S A ver ahora Tampoco Mira, ya es vos Vete a la mierda ¿Así te lo digo? Porque en algún sitio Tendrán que poner esta película No, no me pone en ningún lado A lo mejor no, tía A lo mejor no la tiene nadie comprado Claro Pues que nos la mande Que nos la mande Entonces todo lo del chat ¿Cómo lo habéis visto, eh? Mangurrianes ¿Cómo habéis visto la película? Si no Está en plataformas Estamos aquí todos pirateando Todo el puto rato Son todos unos hackers Hombre, yo entiendo Que piratees Pues Hausu Porque Hausu ya Pues de dónde sacas tú Hausu Pero La jantera del Y Torrent esta Claro Hausu O la del color de la granada Esto ya no lo Bueno, el color de la granada Yo la vi en alguna página ¿Ah, sí? Bueno, página Página no es lo mismo Que plataforma Ya Página No sé dónde la vi Página Yo no sé Yo no sé si está en filming El color de la granada Puede ser No lo sé Si en algún lado estuviera Possessor Sería también en filming Probablemente Pero Tiene pinta de Very disturbing La verdad Y la protagonista Me suena mucho Voy a compartir la pantalla Para que lo vea A ver A ver Y ya con esto nos vamos Que ya es la hora A ver La protagonista Que es esta Me suena a mí Una jartá Y yo no sé de qué Esta la he visto yo En alguna cosa Esta La he visto en algo Últimamente Pero no sé Yo no A mí no me suena de nada La he visto en una serie Aida A lo mejor la has visto tú ¿Te suena? Hombre A lo mejor No se parece mucho A como esté en otra serie También te digo Así difícil Esta señora No te suena Con esos ojos grandes Esa mirada intensa Esa mirada intensa Esa mirada de terror A ver Alguien en el chat Que nos lo diga A mí es que me gusta Llamar a las adivinanzas Porque lo puedo buscar en Google Pero Torrent Plus Plain Nos dicen Jennifer Jason Lee No es Jennifer Jason Lee Esta señora Es otra Es la de los señores del acero Sí Pero Jennifer Jason Lee Es la de los señores del acero Sí Pero la que yo acabo de poner aquí No es Jennifer Jason Lee Es una muchacha Más joven Porque Jennifer Jason Lee Ya no tiene esa cara Andrea Rice Andrea Rice Vamos a buscar Quien es Andrea Rice A mí me son ¡Ay! Ya sé dónde la he visto Es que a veces me vienen los flashes Ya sé dónde la he visto En la película de Top Crew de Oblivion 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 En Oblivion Es la que vive con él En Oblivion Que dice We are an effective team Le dice ella Esa es Esa señora Vale, vale Ha visto el dato Que os doy Importantísimo Sin el que no podéis sobrevivir En el día Es necesario para la vida Es necesario para la vida Es que yo me quedo rayada Con estas cosas Cuando no me sale Tengo que sacarlas Porque si no Claro, tú suéltalo Tú suéltalo No vaya a ser Si no me quedo todo el día Menos en que está ella El Mandy ¿Qué es Mandy? ¿Qué es Mandy? ¿Mandy es algo De una película de terror O algo así? ¿Cuántas cosas Tengo que apuntar? Madre mía Mandy ¿Qué es eso? Mandy Pues mira Una peli de terror Mandy Vale ¡Ah! Con Nicolas Cage Mirada a Nicolas Cage Mírala Esta es ella Efectivamente Ahí no aparece nada Ahora en la pantalla Ah no Estoy compartiendo Donde no es Me vais a perdonar Que me he equivocado Era la pestaña No hace nada Ahí está La pestaña Perdona Es que estaba en otra pestaña Pues aquí está Nicolas Cage Aquí está ella Esta es la peli de Mandy Vale Me imagino Que tampoco podemos verla En ninguna plataforma Y será todo piratilla ¿Eh? Truanes Oh no Bueno Es que nosotros aquí Intentamos recomendar cosas Que se puedan ver En plataformas Claro Bueno yo Yo casi todas las que he recomendado Están en filming Ah eso es muy bueno Sí Está en plataformas Mandy La tenéis en Apple TV En Rakuten Nuestra amada Rakuten Y en Google Play Pero en todas pagando No está gratis en ninguna En todas tenéis que pagar después Pero bueno Ya la pondrán gratis en algún lado Porque la verdad es que Tiene buena mala pinta Ya Tiene buena mala pinta Hay una que está en Amazon Que tiene buena mala pinta Y yo os digo Que luego es mala pinta solo ¿Sí? ¿Sóla mala pinta? La no la veréis La de los muertos no mueren Que tenía pinta como de Ay va a ser muy canallita Va a molar Así como con zombies graciosos Y no mola nada Es muy aburrido Es un truño Es aburridísima Vale pues nos has ahorrado Entonces dos horas de nuestra vida Sí Para no ver esa película Yo os desrecomiendo esa Porque parecía graciosa en el trailer Pero las bromas Son las del trailer Vale Entonces voy a hacer una lista De cosas que no ver Y la pondré la primera Oye yo me anotaba las tuyas Vale vale Yo me las he dejado aquí para verlas Lo que pasa es que Ya me contarás Me tendré que hacer filming Claro para verlas Claro Sobre todo la que me ha dado Muy buena pinta Es la del color de la granada Porque esta tiene que ser Un viaje de ácido Sí Sí Eso está muy guay Eso está muy guay De hecho El otro día Mis amigos Que son muy fans de Lady Gaga Yo no soy nada fans de Lady Gaga Pues sacó un videoclip nuevo Y se había inspirado en esta película Porque yo dije Es que todas estas referencias Vienen de esta película Pero El videoclip es cutrísimo Es como Imitando esa película Pero de una forma muy chunga ¿En serio? Sí, sí O sea Mírate la peli Y luego mírate el videoclip De Lady Gaga Es terrible Terrible Fíjate Bueno a Lady Gaga Tendrá mucha cultura O el que le ha hecho La dirección de arte Claro Sí, sí A mí me sorprendió Dije ¿Por qué demonios? Lady Gaga ha hecho un videoclip Inspirado en esta película Me pareció raro Porque o tiene mucha cultura ella O tiene mucha cultura Al que le hace los videoclips Ya Bueno Señoras Señores del chat Vamos a terminar Señores del chat Como siempre Todos los días Muchísimas gracias Por estar ahí Porque Es que sois Soy la alegría de la huerta Nos ayudáis un montón Nos sugerís cosas Nos ayudáis cuando se nos olvidan Estáis De verdad Muchísimo amor Por los que estáis aquí Aida Buena peña Buena peña Buena peña Aida Aida ¿Qué? Pues despido Pero no Despedimos antes de Isabela ¿No? Pero primero despedimos a Isabela De el grupo Vale ¿Venga? Venga ¿Qué es la verdad que despedimos a Isabela? No Pero despedimos a Isabela Muchas gracias por venir Bueno Pondremos la dirección de Isabela En la cajita de información ¿Vale? Para que esté ahí Para que la podáis seguir Bien, bien, bien Y muchas gracias por venir Ha sido muy divertido Corto pero intenso Gracias a vosotras Ha sido muy divertido también Y que sepáis que Isabela A veces Hace recomendaciones cinematográficas En los stories O sea que veáis también Los stories Que hay que comentar cositas Los tengo guardados En destacados Ah pues mira Está todo ahí guardadito Tiene lo destacado Esto es la recomendación De cinematográficas Muy bien Isabela Muchas gracias cariño Un beso A vosotras Chao 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 Bueno chicos Pues ya hasta aquí Claro Si es que es hija mía Bueno Muchas gracias por vernos Ya sabéis que nos podéis seguir En todas las plataformas En Youtube Twitch Spotify iVoox Y seguidnos en nuestras redes sociales Como ser mejor hoy TV Y como Leiré valiente O valiente Leiré Y Aida TKB Que soy yo misma Y bueno chicos Pues esperamos que os haya gustado El programa de hoy Acordaros de Acordaros de Suscribiros Tanto en Twitch Como en Youtube Y de darnos Un like Que es una cosa Muy bonita Y que es gratis Gratis además Cosas bonitas Exacto Y a nosotras Nos hace mucho bien Que nos lo hagáis Lo agradecemos un montón Y ya sabéis Que no os pedimos La campanita Porque somos así Somos Pero oye Que si le queréis dar Tampoco os vamos a decir Que no Eso ya Free will vosotros Pues nada Muchas gracias a todos Y nos vemos A la próxima Chao Chao